¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Y ahora, muy alejada la posibilidad de que Santiago Krill pueda ser el representante de esta coalición, tras el despunte, el crecimiento que ha tenido Xochitl Galvez, esto podría provocar que simplemente su último tren se le fuera. Bueno, fíjense ustedes, porque esta situación, y aunque hay que decir las cosas como son, ahorita la que anda, según para la oposición, muy fuerte es Xochitl Galvez, porque anda creciendo, pero, todavía está alcanzando a Santiago Krill, y ya se habían hecho mediciones entre Santiago Krill y los posibles candidatos por parte de Morena, y los dobleteaban los de Morena, así que, pues que les vaya bien, y ojalá que decidan bien, así como lo han hecho ahorita, lo han hecho fenomenal, y ojalá y si sea Xochitl Galvez, pero todo esto le ha dolido mucho al señor Constitución, y qué bueno por la periodista y conductora, Carolina Rocha, que no deja ir ni una sola, que hace pedazos al señor Krill, que al ver ya perdidas estas, ahora sí que, aspiraciones, lo único que le quedaría al señor, si es que su candidata, llegaste, llegaste a ganar, es ser jefe de gobierno, sí, es lo que anda sonando en el interior del PAN, ojo, habría aceptado fungir como su jefe de campaña y futuro secretario de gobernación, en caso del triunfo, pero la que no se lo aguantó, fue Brina Rocha, y le pone tremenda madrina a Santiago Krill, porque las cosas como soñan, que le duele al señor, y me encantan todas las posiciones que hace Carolina Rocha, y ahora le tocó al señor Constitución, escuchen ustedes. Oigan, pues yo les voy a decir una cosa, si Santiago Krill no resulta candidato de la alianza opositora, que no se deprima, él siempre puede ser comediante, y por qué le digo eso, ay Dios mío, por esta puntada que tuvo el día de hoy, miren que decir que él es obrero, Ajá, el hijo de Hernán Cortés diciendo eso, pero escuche usted, Fui obrego, constructor y arquitecto, se va por mí, estuve desde la primera conversación que tuvimos. Y no solo los castos oídos de uno tuvieron que escuchar semejante barbaridad, o expresiones tan ridículas que solamente caben en el discurso de alguien como Santiago Krill, como decir, se ha tirado tanta tinta, en qué país vive el señor, pero escúchenlo. Ha corrido mucha tinta, y se han dicho muchas cosas. Yo quiero, como quieran los partidos de oposición, y como quieran en conjunto con la sociedad. Después de esos golpes de cursilería lingüística que caracterizan al barroco don Santiago Krill, que habla todo así, y que el pobrecillo, pues como que electoralmente no gana nada, pues que se le ocurre decir que como quieras, quiero, quiero yo. Porque ni siquiera puede decir como Dios manda, la maldita expresión. Como quieran, quiero yo. Quieren con firmas, o firmas. Quieren sin firmas, sin firmas. Quieren con voto electrónico, con voto electrónico o sin él. Quieren con encuestas, con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo. Quiero, puedo, y debo encabezar a la oposición en México. Quiero, porque no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, y está mi nombre y mi honra de por medio, de que voy a representar a la oposición, como nadie lo ha hecho, para sacar a estos desgraciados que han querido y han destruido a mi país. Santiago Gril, además, tuvo la ocurrencia, no sé si es que le dio un Peña Nieto, que se sentía muy bombón. ¿Recuerdan ustedes si decía, háganme suyo? Pero pues tenía fama de guapetón el Peña. Bueno, pues ahora don Santi, Santi, Santiago, Gril, Miranda, Corcuera, Limantur, y todas esas cosas elegantes que se les ocurra, tuvo la punta de decir que él baila al son que le toquen, y que resulta que son todos, menos el rap. Que baile samba, se baila samba. Si quieren que baile banda, se baila banda. Y hasta rock. El rap me costaría un poco de trabajo, pero también le entro. Y después de ver todos estos desplantes de pueblo tan malogrado que tuvo don Santiago, solamente decir una gran verdad. En la alianza opositora o en el PAN quizás por fin se dieron cuenta que el problema que tienen, o lo que más los limita, es el elemento fifí. Sí, ¿cómo se lo van a poder quitar? Porque en el fondo solamente tienen a una candidata, quizás, que podría decir que no es de ese club de, pues, de fifís. Por no decir Toby, sería Xochitl Galvis. Y don Santiago, al menos ha enseñado, que si gracioso no es, nos puede hacer reír con todas sus infames puntadas. Tómala, esta es una valiente mujer que le dice sus verdades a Cril, la cara de una oposición moralmente derrotada. Pues así el señor Constitución. Algo sí nos ha hecho y es reír, como bien dice Carolina Rocha, ¿eh? Ahora sí que le dio tremenda madrina al señor porque simplemente con sus disparates a nadie cree. Y ni su propio partido tal parece que ya lo va a respaldar como en un momento se pensaba. Todo esto porque ven que les está resultando esa inflada. Unan con todo a una telecomedia. Bueno, pues así, así de importante, o mejor dicho, así, es la importancia que le tienen a Santiago Cril en su partido porque tal parece que Neel no va a pintar el señor. Y les digo, ¿eh? Tanto le está doliendo que hasta cualquier cuestionamiento, porque obviamente tiene que seguir el circo, ya está adentro. Lo hace explotar. Se los mostré en un video anterior. El señor explotó simplemente por el cuestionamiento de cuánto es el money que está gastando en estos recorridos. Digo porque el sinvergüenza tampoco quiere renunciar ni pedir licencia como diputado y mucho menos ahorita dejar el cargo de la presidencia ahí en la cámara baja. Ni hablemos de la otra, que está haciendo lo mismo. Pero lo que sí están haciendo es el ridículo y evidenciándose simplemente el enojo que tiene por dentro. A ver, estoy diciendo que estar aquí no me costó más de 3.000 pesos. ¿No te parece, mi amor, una cifra? ¿Es una cifra? No es claro. ¿Cómo que no es claro? Estoy diciendo que son 3.000 pesos. ¿No es claro eso? Si no sabes cuánto le costó la gasolina. A ver, tenme que... A ver, este... ¿Quieres que te diga cuánto le costó un kilómetro de gasolina? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es la información? ¿Esa es la nota que te parece? ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta durante el recorrido? ¿Eso es lo que quieres? Por favor, digo, este... A ver, si eso quieres, pues lo podemos sacar. Nomás que voy a necesitar expertos que me vengan a decir que todo se desgasta una llanta de Ciudad de México. A ver, compañero, sé razonable. Lo que estás haciendo no es razonable. Tienes todo el derecho de preguntar y yo todo el derecho de decirte que no es razonable las preguntas. Perdón. Pues ahí está, señores. Se los volví a mostrar. Ya se lo había pasado un video anterior, pero bueno, está bien que se vea la locura del señor Constitución. Simplemente le está doliendo. Y le está doliendo mucho. Hay que comprenderlo. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.